Valió chiches de cabra amigos, se nos volteó la mamalona, cheve silberado, cabina sencilla, título limpio, motor alterado de caché Pero no pasa nada amigos, porque lo material se recupera, lo importante es que no le pasó nada a mi amigo ni a nadie más Pero mírenla bien amigos, porque cuando quede va a quedar pasada de lanza que ni la van a reconocer